Buenos días, mi nombre es Ucenis Girardella García, soy especialista en MGI, soy graduada en el 2018, cursé un diplomado de cuidados intensivos, vivo en la Esperanza 2 Palma, Palma Soriano Santiago de Cuba, tengo dos maravillosos hijos, uno de 11 años y una niña de 2 años, los cuales se encuentran bajo el cuidado de mi mamá para poder cumplir hoy la tarea encomendada por nuestra Revolución Cubana. Desde el día 11 de mayo del 2023 me encuentro brindando mis atenciones médicas a los nacionales en el hermano país de Venezuela, estoy en el estado de Falcón, estuve primeramente nivelando en el CDI Modesto Heikel, luego en el ANI Primera y ahora me encuentro laborando en la zona de hospitalización del CDI Carolina Lucho. Mis objetivos como profesional de la salud es mejorar cada día más y brindar alegría y mejor atención médica a todos los nacionales que se encuentran en este hermano país, siempre con nuestros principios morales y éticos y fortaleciéndonos cada día más y teniendo en el gato nuestro concepto de revolución. Muchas gracias.